Tú me enamoraste, no sé qué me hiciste Te veo en todas partes y te me perdiste Lo que hago es pensarte, pa' dónde te fuiste Quisiera abrazarte y luego decirte Que desde que yo te vi, no me había sentido así Ahora estoy loco por ti y no sé qué hiciste en mí Que desde que yo te vi, no me había sentido así Ahora estoy loco por ti y no sé qué hiciste en mí Mami te sale a buscar pero no te encontré Creo que no es el día de mi suerte Daría todo para yo tenerte Y que de mis manos ya no te sueltes Cada día que pasa siente un estrés He pensado que no podré verte Pero esto que siento es muy fuerte Te espero hasta el día de mi muerte Si te veo pasar me ilusiona Cuando volteo y es otra persona Me siento perdido, estoy triste y aburrido Porque siento que mi mente no funciona Y si te veo pasar me ilusiona Cuando volteo y es otra persona Me siento perdido, estoy triste y aburrido Porque siento que mi mente no funciona Que desde que yo te vi, no me había sentido así Ahora estoy loco por ti y no sé qué hiciste en mí Que desde que yo te vi, no me había sentido así Ahora estoy loco por ti y no sé qué hiciste en mí Tú me enamoraste, no sé qué me hiciste Te veo en todas partes y te me perdiste Lo que hago es pensarte Pa' dónde te fuiste Quisiera abrazarte Y luego decirte